El señor Torra ha entrado por méritos propios en la historia del mal gobierno, pero yo creo que eso ya nadie lo duda. El señor Torra ya no es diputado de esta Cámara porque está inhabilitado por sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que de acuerdo con el estatuto tampoco puede seguir siendo presidente de la Generalitat. Digamos en todo caso que su condición es cuando menos frágil, por no decir precaria. Sin embargo, el presidente Sánchez ha decidido rehabilitarle reuniéndose hoy en Barcelona con él, como si Torra fuera un presidente intachable, como si fuera un presidente con todas las de la ley y como si aquí no hubiera pasado nada, como si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no hubiera dictado una sentencia, como si la Junta Electoral Central no hubiera dicho cómo aplicarla, como si el Tribunal Supremo no hubiera avalado la propuesta de la Junta Electoral Central. En definitiva, como si toda nuestra institucionalidad democrática no sirviera para absolutamente nada cuando delante tiene el señor Sánchez la posibilidad de permanecer en la Moncloa. Yo desde este punto de vista quiero señalar la enorme irresponsabilidad del señor Sánchez que prefiere deslegitimar nuestras instituciones, nuestro Estado democrático de derecho y así abandonar a los constitucionalistas una vez más antes que incomodar a sus socios de gobierno. Resulta ciertamente desolador asistir a la enésima claudicación del PSOE ante quienes han demostrado sobradamente que desprecian nuestro marco de convivencia y nuestro sentimiento de pertenencia a Cataluña, España y Europa. Por desgracia, no es la primera vez que los socialistas lo hacen. Así pues, queda claro que los socialistas reconocen lo que ocurre en Cataluña. Lo que pasa, el problema, es que es evidente que los socialistas han decidido que no tienen nada que hacer al respecto. Han decidido que lo más importante es que los nacionalistas les vuelvan a admitir en el consenso nacionalista del que formaban parte antes de las aciagas jornadas del 6 y 7 de septiembre del 2017 y al que quieren volver al consenso nacionalista, aquel huequecito que han tenido siempre, haciéndoles, bailándoles el agua a los nacionalistas y despreciando a los constitucionalistas y a aquellos catalanes que nos sentimos, catalanes, españoles y europeos. Esa es la manera de proceder del Partido Socialista. Lo fue siempre antes del 6 y 7 de septiembre del 2017 y vuelve a serlo ahora. Con sus decisiones y sus posicionamientos de los últimos meses, el PSC suplica ese huequecito y lo vemos en muchas decisiones. Una, la decisión del señor Sánchez de reunirse hoy con el señor Torra, aquel al que poco antes de interesarle sus votos para la investidura o el acuerdo con su socio de gobierno en Esquerra Republicana, definía como el Le Pen de la política española. Seguramente una descripción mucho más justa y mucho más certera de lo que es el señor Torra, de acuerdo con sus escritos. Por otra parte, quiero señalar otra cosa, otro aspecto que me preocupa enormemente de lo que está haciendo el Partido Socialista estos días. El lunes se presenta en este Parlamento una declaración pretendidamente institucional en la que los comunes, los partidos separatistas y el PSC hablan de el proceso, lo que ellos llaman el proceso de paz del País Vasco sobre la situación del País Vasco, en la que reivindican la necesidad de profundizar en el reconocimiento mutuo entre las diferentes víctimas del conflicto. Pero, ¿qué conflicto ni qué hecho cuartos, señores del PSC? ¿De qué conflicto hablan? ¿Qué reconocimiento mutuo de las víctimas? En el País Vasco ha habido durante 40 años unos asesinos que mataban y unas víctimas, unos políticos respetables que morían. Señores del PSC, yo les pediría que dejen de adoptar el lenguaje de los nacionalistas, de asumir su relato para gobernar, para seguir gobernando en España y quizá de aquí a un tiempo volver a conformar un tripartito como hicieron en entre 2003 y 2010. Pero les recuerdo que en aquellos años, adoptando el lenguaje belicista y la retórica insolidaria de los nacionalistas, sólo favorecieron la fragmentación de España, la separación sentimental entre catalanes y, en definitiva, un proceso que fue luego el proceso separatista. Recuerdo bien y con tristeza al señor Montilla encabezando una manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, en donde el señor Montilla ya iniciaba la deslegitimación de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, que está en la base del proceso separatista que los partidos separatistas han seguido después. Señores del Partido Socialista, lo que están ustedes haciendo es pan para hoy y hambre para mañana. Y yo les pediría que sean responsables y dejen de bailarles el agua a los partidos separatistas. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.